G, 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 ey, el negro, oasis, ey, mamacita, dímelo, vámonos por ahí, esto dice, escucha esto, dice, ja, ja, ey, vámonos de roce, y salga afuera del poblado no conoce, nos escapamos hasta después de las doce, y si tú quieres ensayame un par de poses, ey, vámonos de roce, que salga afuera del poblado no conoce, nos escapamos hasta después de las doce, y si tú quieres ensayame un par de poses, ey, vámonos de roce en el torque a 190 por hora y no hay quien nos reporte, con esa cara y tu belleza, no hay quien nos soporte, alquilamos una cama y vamos a hacer deporte, donde quieras que te lleve, yo te llevo, así pasamos este largo agua a cero, tú sabes, para ti siempre estaré primero y te hago muchas cositas de las que a ti te excita, y donde quieras que te lleve, yo te llevo, así pasamos este largo agua a cero, tú sabes, para ti siempre estaré primero y te hago muchas cositas de las que a ti te excita, y vámonos de roce, tú salga afuera del poblado no conoce, Nos escapamos hasta después de las doce Y si tú quieres ensayame un par de pos Ey, vámonos de roces No sabía fuera del poblado, no conozco Nos escapamos hasta después de las doce Y si tú quieres ensayame un par de pos Ey, G, G No sé qué yo haría Me quedé sin poesía aunque quisiera hablarte todo el día Tú decías que a ti yo te gustaba Y como un tonto por la noche hasta tres veces te llamaba Y tu madre te negaba y te negaba Y por la calle te encontraba y te robaba Nos íbamos de roces Y ensayamos todas las poses Aquí nadie nos conoce Si yo te gusto eso lo sé Yo te quiero todo el día, bebé Contigo yo me quedaría otra vez Yo te quiero comer Vámonos de roces Quiero amanecer Vámonos de roces No sabía fuera del poblado, no conozco Nos escapamos hasta después de las doce Y si tú quieres ensayame un par de pos Ey, vámonos de roces No sabía fuera del poblado, no conozco Nos escapamos hasta después de las doce Y si tú quieres ensayame un par de pos Ey, 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 el negro G, oasis Dímelo, Hermes El monarca G, 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 ey, ey Dejaulo El hueco Vámonos por ahí ¿Qué tú dices? Ey